¿Es posible convertirse en un piloto de carreras con tan solo practicar en el simulador de un videojuego? La respuesta es sí, como le sucedió al joven mexicano Ricardo Sánchez al ganar el certamen Nissan PlayStation Academy International en agosto pasado entre cientos de chicos de todo el mundo. Eso le dio derecho a participar con un coche de verdad en las 24 horas de Dubai, una carrera de alta resistencia a nivel profesional que correrá este 9 de enero. Nuestro objetivo es estar en el podio, pero esta carrera es muy difícil porque estamos en la categoría estelar, seguro el resultado va a ser bueno en el coche, en la vida real te piensas dos veces hacer un error, ahora sí es la prueba importante después de tres meses. La prueba comenzará el viernes y terminará el domingo, Ricardo la correrá con el novedoso GT-R GT3 de Nissan con el que se ha preparado durante meses para tan importante ocasión. Le deseamos mucho éxito a este perseverante piloto de 24 años. Para RSVP, Gabriela Morales Casas. ¿Qué les parece? La verdad es que está muy interesante el proyecto porque él empezó a partir de jugar PlayStation, que la verdad uno dice, voy a jugar PlayStation a ver qué tal me va, pero a él le fue muy bien. Te puedes volver adicto, ya nos dimos cuenta. Oye, cuando llegaba Gran Turismo, yo me acuerdo personas, chavitos y no tan chavitos en mi caso, te quedabas 4 o 5 de la mañana pegándole, o sea, todo el tiempo conectado y conectado. Ya llegaba un momento que hacías ciertos trucos para que se quedara y ganaras, porque conforme ibas avanzando durante el juego te iban abriendo ciertos coches, que ese es el truco prácticamente del juego. Lo que hicieron aquí fue una cosa con Nissan bien interesante, que es, empezaron a ver los chavos que tenían talento, empezaron a poner los simuladores, los simuladores son bastante reales. Después de los simuladores empezaron a sacar ciertas personas, él es un chavo con bastante experiencia, él trabaja en el centro de Mami en Copegaso, siempre ha estado involucrado con marcas de coches, pero lo más interesante de él es, gana los simuladores, le ponen un coche de de veras, se dan cuenta, y tú imagínate que tu primer carrera internacional sea en Dubái, 24 horas y en Dubái, o sea, no te puede pasar nada. No me lo imagino. Y aparte, bueno, realmente es una carrera como de resistencia, porque son 24 horas, no se corren continuas, se corren como en ciertos periodos, pero en ese lapso de tiempo la verdad es que es estar concentrado y además también requiere una cuestión física porque sudas mucho y te desgastas, te desgastas y dejas hasta, pierdes un poco de líquidos, entonces tienes que estar hidratándote. La verdad es que es, pues sí, es una competencia muy difícil que para ir a estar ahí en, y aparte del calor de Dubái. Bueno, en este caso, claro, los 24 horas se corren, se corren todo el tiempo, pero en algunos casos tienen 3 a 4 pilotos, ¿no? Entonces le das 2 horas, te bajas, empiezan a ver, en el equipo empiezan a ver si estás bajando tu rendimiento y precisamente te baja, ¿no? Hay masajistas, te hidratan de una cierta forma, obviamente en el caso del desierto, pues llega a estar hasta 50 grados, más arriba del coche, más el traje que traes, más todo lo que puedes, no puede, es impresionante, qué buena onda por él. Y de hecho él estuvo en un programa muy intensivo en Inglaterra, justo para obtener la licencia para poder participar en Dubái, entonces tiene muchísimo mérito. Y pues bueno, pues le deseamos mucha suerte, él va a competir este fin de semana, así es que esperemos que le vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.